Joder Ok, otra vez estamos aquí Puta madre Putísima la vende huevos Ya es la segunda vez que me pasa esta pendejada, eh O sea, bueno, la anterior no fue culpa del todo del internet Sino de que realmente se fue la luz en toda la casa Pero... Pero fuck, güey, fuck We didn't start the fire Es que no tengo idea que puedo usar aquí Buenas tardes, Doctor Who ¿Qué hay, Doctor Who? Sorry No, no te perdono No te perdono Ah, es que esta es la que esta conectada, pero... ¿Cómo hago para...? Aquí está el otro lado de la ropa Ajá Pero... Pero cómo hago para... Para hacerlo Que ahí se vas No me digas que se volvió a caer No me digas que se volvió a caer Ok, no, 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 no se volvió a caer Ya tengo miedo Es que se fue al internet así de la nada Max, use tu rewind Y get that motor back up there Oh, ah, gracias Gracias porque no me... No lo hubiera sabido si no me lo hice, sinceramente Ahorita ya falta ¿Qué carajo? Ah, así que eso no funcionó Max, eres idiota Sujetar Ahí está Y ahora sí De hecho, digo Si quieren apoyar con cartas No las canjeen todavía Pueden comprarlas aquí Max Giver Se abrió, güey Oh, sí se abrió Bien Al parecer no tanto ¿Qué? Vaya, ya se me... ¿Qué es esto? Jackpot ¿Do I even need to say how much this is? He just did Who built this kind of place? ¿Qué es lo que acabas de hacer? ¿De qué clase de persona? Claro, claro Claro Tenía que ser un preschool Ok, esta madre era más grande realmente de lo que pensaba Este es muy turbio Esto es muy turbio Esto es muy turbio Esto es demasiado pesado para romper, así que necesito un código ¿Se le puede poner ban al bot? Pregunta seria No lo sé No lo sé Pero diría que no Que no lo hiciera Porque luego no O sea, voy a tener que desbanearlo De todos modos Voy a programar Para que salga un poquito menos seguido O sea, voy a tener que desbanearlo Even Harry Aaron Prescott Was into selfies No tiene nada importante I guess the Prescott's were just born bastards Son tres dígitos No veo nada que tenga tres dígitos Si, es lo que creo que voy a hacer Que cosa tengo de tres dígitos que me pueda ayudar No creo que tenga que ser al azar Ahora, eso es una puerta serio ¿Dónde está Gandalf cuando lo necesito? Primero un padlock, luego un código No, no un código de quitar Alguien en verdad no quiere visitarnos Ah, Pink, Pink ¡Y ese código incorrecto! Es uno de los que cheat No, entonces ni idea Chloe, ¿malta idea? ¿Sigue siendo igual de inútil que siempre? Ok Todo el trabajo lo tengo que hacer yo Porque mi amiga es una inútil Sin reconocimiento Wow, señor Habla de casa en la rama Uno Dos cero Uno dos cero Si es ese Si, creo que tienes razón Ah, cuatro, cinco ¿Cuatro, cinco, dos? Ok, vamos en orden Dos Dos Puedes hacerlo, Max Cuatro, cinco, cuatro Cuatro, cinco, cuatro 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 Cinco, cinco, dos Me quedé en cuatro, cinco, dos Eso quiere decir que la siguiente combinación es cuatro, dos, cinco La verdad no me hubiera... La verdad no me hubiera... No Cinco No, dos, cuatro ¿En serio es la última? ¿En serio la última opción? Pensaba que solo funcionó en los filmes Max Abraba Abre Sésame Ábrete, sésame Ábrete, sésame Ábrete, sésame Dado, sábado y listo con el apocalipsis Tiene provisión en su listo para Apocalipsis Si toda esto como una fortuna Uy, eso se va a poner muy chungo ¿Qué es esto? De hecho yo Yo en mi mente era 1, 2, 0 Porque eran los números que parecía que formaba La casa Más o menos de supervivencia Es para ellos, ¿saben? Suplices de agua Es como en David's garage bunker Look at these cans David must shop at the same store Espera, espera, espera Ellos ya saben de qué se va a acabar el mundo ¿Saben de las tormentas? Esto dice todo Estimado señor Prescos Como el psiquiatra principal de Nathan durante 5 años Pienso que será mejor dejar de atender su hijo Dado que ignora todas mis sugerencias Mismas que son urgentes por su propio bienestar Y el de los demás Usted conoce bien el alcance de los problemas de Nathan Pero se rusa a reconocer el papel que representa en la salud mental de su hijo Si no tengo su apoyo No puedo tratar a Nathan Así de simple Temo que cada vez se desconecta más de la realidad Aunque actúe de manera aparentemente normal Ha ingratado mis solicitudes de verlos a usted y a su esposa Lo que me da a entender De que ya no está interesado en mis servicios Sin embargo me preocupa Nathan Y pienso que necesita ayuda urgente Si quiere hablar acerca de este asunto Siempre soy disponible Ay, alguien tenía un amarrado Oh... Ok... ¿Qué pasa? Creo que Nathan necesita la impresora más cara del mundo Si, está como que exageradamente grande ¡Fuuuuck! 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 Un millón trescientos cincuenta mil seiscientos cincuenta No, espera Un billón trescientos cincuenta millones seiscientos cincuenta mil Ah, no, sí, sí, lo dije bien Era un millón trescientos cincuenta mil seiscientos cincuenta pesos Bueno, dólares ¿Firma el contrato? ¡Fuuuuck! 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 Me preocupa que estas son fotografías Keep searching, Chloe Ohh, se está poniendo muy chungo Fuck ¡Katy, Rachel! ¡Katy, Rachel! C'mon, let's see what this shit is all about We are Victoria?! Ok A binder marked Victoria, but it's empty Mira, el siguiente dice Kate. Oh no, Kate. No, Dios mío, debería haber matado a ese maldito ahí. Kate no fue la primera. Todos esos binders están llenados con otras víctimas. ¡Fuck! ¡Baldito violador serial! Nathan debe estar planeando doser tonight en la partida del Vortex Club. ¡Rachel! ¡Oh! Esto no puede ser real. No, mammy. No way. ¿Por qué la colocó en la tierra así? ¿Dónde? El jardín. Max, tenemos que encontrar ese lugar. Ahora podemos ver lo que hizo. No hay manera de que ella esté muerta. No hay manera de que ella posee para esas fotos, Max. Lo sé, por favor, vamos. Oh, Dios mío. Rachel, Kate, ah, el sistema de entretenimiento apocalipsis. Uy, se está poniendo muy, muy turbio. Eso se está poniendo muy, muy turbio. Sabía que se iba a poner turbio, pero no sabía que tan turbio. Ah, es un p*** violador serial, güey. ¿Quién está usando este trípode? Es muy chido. Esto debe ser la p*** que Nathan obtiene de Frank. A ver, a ver, espérate, espérate, espérate. ¡Max! ¡Tienes una p*** cámara! ¡Toma una maldita foto! La ilustración de original. Fits perfecto. ¡Mira, Junjiito! Es probable que sea Junjiito. Oh, f***. Eso se está poniendo muy feo, güey. Eso se está poniendo muy, muy feo. Uy, eso se está poniendo muy, muy feo. Eso se está poniendo muy, muy chungo, muy feo. Ah, vamos a encontrar el puto cadáver de... No, 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 güey. No, güey. No, güey. Ah, no, güey. Vamos a encontrar el cadáver de Rachel. ¡No! Look, esto es todo, esto es todo. ¡No! ¿Vas a ayudarme, Max? ¡Chloe, stop! ¡Chloe, stop! ¡F***! ¡Please, no! ¡No! ¡Ugh! ¡Ugh! ¡Ese olor! ¡Rachel! ¡Oh, f*** si es Rachel! ¡F***! 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 ¡Oh, mierda! ¡Chloe! ¡P***! ¡P***! ¡F***! ¡P***! 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 ¡No, güey! ¡¿Cómo puede ser muerta?! ¡Ah! ¡Maldita sea! ¿Qué tipo de mundo hace esto? ¿Quién hace esto? ¡Maldita sea! ¡No! ¡No! ¡Wey! Ok. ¡Mándale mensaje! ¡En chinga loca! ¡A este de... ¡A este de... ¡A este güey! ¡Dile que está muerta! ¡Y que mate a Neida! ¡No, güey! ¡P***! ¡P***! ¡F***! ¡Ah! ¡No, güey! ¡Joder! ¡Estoy! ¡Ah! ! ¡Joder! Estoy en puto choc, güey! Oh, fuck Oh, fuck Oh, fuck No way No way, no way I hope Nathan enjoys his last party Chloe, we can go right to the cops We have proof Fuck the police Rachel wanted us to find her From the underground And revenge The Prescott's have had this coming For a hundred years And nobody is going to get in the way This person is wrong I'm looking to the end I know And that, by the way He loves the person That this bitch killed Oh, fuck Oh, fuck I'm in shock I'm in shock Fuck Oh, fuck You're right Look at the outline I can't tell if they're different What is that? Jesus, Chloe, look up at the sky Beautiful I don't give a shit The world is ending Cool You're not listening Something major is going down That's right Nathan Prescott is going down O sea, sí, entiendo Welcome to the end of the world, ladies I'm glad you decided to escort me Are you all right after today? I really flipped out on Nathan I just hate bulls I love bulls Max He's very dangerous Where is he? I didn't see him at the dorm again I was held up in my room Dude Have you been drinking? Well If you consider half a beer drinking Let's go, Max Pues ya tienes cabeza de pollo, camarada I know this is a bad time, but Can I get one picture? I've been feeling like this might be actually the end of the world, so I want to have something For prosperity Well I don't blame you, Warren I know I know I'm painting the booty Just one picture Uh Action We've got no time for this shit Come on, Max Sorry I just wanted to feel like a normal student After this week's ultraviolence I never hit anybody like that before I never hit anybody like that before I was always the one getting my ass kicked Hey We still need your expert help If you see Nathan, text me inmediatamente, ok? And do not let him see you He won't I know how to be invisible here Not to me, Warren Text soon Hi, can I take your code or anything? No, I didn't see any tablet with cat pics Okay, Chloe Where the hell are you? I hate touching all these clothes It is kind of bad Hi, Stella Hey, Max Hola, Stella Hola, Max Bienvenida al fin del mundo ¿Quieres dejar algo aquí? No, thanks, Stella No, Stella, gracias ¿Has visto Nathan yet? No, thank God That boy crazy No, gracias a Dios Nathan me da miedo Pero una chica pasó preguntando por él ¿Qué chica? She had blue hair, dressed like a punk I've seen her putting up those Rachel Amber posters I'm stuck here, so I'm sorry I can't help you So, why are you working at a Vortex Club party? I didn't think you wanted to be a member Screw that, I'm here for the job Rajo nego, estoy aquí por el trabajo Who hired you? Mr. Jefferson asked me because he knows I don't have a lot of money Even with my job and scholarship I'm not cool enough for the school Yes, you are, Stella You're smart Eres inteligente, honesta Y lo das todo por Blackwell Espero que todo mejore para ti al final Ya sabes por qué de ti algo Oh, gracias, Max Aprende tu palabra Oye, tu cara se ve muy intensa Oye, traes una cara muy intensa ¿Estás bien? No, en realidad no En realidad no Debo encontrar a Nathan Just need to find Nathan And don't get too close if you see him Hell no Esto es trabajo, no un parque Claro que no Solo vine a trabajar Te aviso si lo veo Suerte, Max Si, toda ayuda Toda ayuda va a ser necesaria Porque esto se está yendo al carajo Y necesitamos toda la ayuda posible Wow, una piscina Ah, bueno, es una piscina Ah, claro Como no querían ser más crípticos Alcohol más una piscina No es tan buena idea Ah, huevos Oh, qué chico de ti hoy, Max Pero si te vayas a la partida Es tan agradable hablar con otro anime, Dee Hola, Brooke Max, no esperaba ver a ti en el Club Vortex Club No esperaba ver a ti en el Club Vortex Club No esperaba eso, pero... Yo tampoco lo esperaba, pero realmente si te encontraba a Neckton ¿Lo has? No, no lo he visto Tampoco lo estoy buscando Así que no creo que pase esta noche Creo que confundí las voces Voy a ser maldito ya su club No, no eres el único Quizás esta fiesta sea el fin del Club Vortex Pero no sé si te pretendo que me importa ¿Has visto a Warren esta noche? No, estaba hablando con Daniel Me invitó a ir al Museo de Arte del Bot la de fin de semana ¡Ay, qué bonito! Oh, qué lindo Apuesto que Daniel será un buen guía de museo Prefiero la ciencia, pero... ¿Qué te hace de fan egoísta? Se perdería una exhibición Eh, Misa... Misa Saki No eres egoísta, Luke No intentas vivir tu vida sin toda esta mierda Como todos aquí Como todos nosotros aquí Te ves muy sabia Y casi invencible esta semana Creo que la nieve y el Gil se te dieron superpoderes Deberías ver si podías Si puedes volar Ah, te diré No creo que tener superpoderes Me haría más fácil Con gran poder Aquí viene... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh, Dios mío! Estarían muy malos Para batallar supervillanes En la Arcadia Bay Bueno, la nieve es aún joven Bueno, la noche es joven Y nosotros también Nosotros también Veríamos un darnos para volar el dron La próxima semana ¡Bien! Daniel ¡Hola, Daniel! ¡Sí! ¡Hola, Daniel! ¡Oh, sí! Max, haces entrada Solo viro esta fiesta por ti Me alegro mucho verte aquí Por cierto ¿Has visto a Nathan Prescott de esta noche? No, he estado aquí con Brooke desde que llegué ¿Estás bien? Tu cara ¡Ay, su cabeza está genial! ¡El Rangu! ¡Ah, ha, ha, ha! Ah, I know I'm... I'm not in party mode tonight You look like you're on a secret mission This is where it's going to end For Rachel's sake Oh, Max You need a Blackwell break I'm taking work Do a Miyazaki show in Portland If you want to come along ¿Quieres venir? Thanks, Daniel I have to stay on my mission now I hope you stay on yours I hope you become a great artist When I'll be celebrating someday in a museum, Max Adios No one seems to know where Nathan is Is he hiding or something? Energy drinks, soda, energy drinks I know somebody has to lose There's Courtney drinking alone Without Taylor or Victoria I wonder why ¿Yo estaría más interesado en encontrar a Victoria? ¿Puedes dejar de hacerle daño a Lisa, por favor? ¡Por un puto momento! ¡Vamos! ¡Por supuesto! Mi objeto, Angel, se volví todo a vez Para protegerme del mundo, Frank Gracias, Mystic Max Gracias, Mystica Max Ese es de nuevo Mystica Max Estoy sorpresa de verte aquí ¡Qué sorpresa verte aquí! ¡Alyssa! ¡De esta encontrar a Nathan! ¡Lo has visto por aquí! ¿Dense la visita? ¿Por qué cuando tengo a Max Caulfield en mi casa? ¡No! Buena suerte. Buena suerte. ¡Pero mira esos pasos perrones, güey! ¡Pey! ¡Eh! 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 Sí, sin duda apestas. Lo siento, pero voy a entrar. Lo siento, pero voy a entrar. Lo siento, pero voy a entrar. Lo siento, pero esta es la sesión de VIP. ¿De acuerdo? No le doy una mierda de ser un miembro. Solo quiero hablar con Nathan. Victoria me dijo específicamente que no te dejara entrar. Buen intento. No se imagina que no eres miembro de ti. Oye, escúchame. No, tú escúchame. ¿Se supone que Courtney se encargara el traje de tu VIP? ¡Lárgate! ¡Lárgate! Tengo que encontrar una manera de entrar en esta chiste. ¡Lárgate! ¡Hey, Max! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Energida de bebida! ¡Si me llamo ahora! ¡Oh, Dios mío! ¡Puedo beber nada más! ¡No hay nada más! ¡Ya no más! ¡Oh! Aparentemente Blackwell tiene un piso de papel de piso de piso de piso de piso de piso de piso de piso. ¡Ah! ¿Me dejas ver el graffiti? ¡Oh, Dios mío! ¡No me llamo este piso de 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 piso! ¡Esto es mi último club de piso de piso de piso de piso de piso! ¡Hola, Max! ¡Más velocidad! ¡Puesto a tiempo para salvar la fiesta! ¡Quieres marearte un poco! Ya te ves bastante mareado, Justin, y no te ves feliz. ¿Por qué dijiste? ¿A dónde más podría ir un jueves por la noche en Arcadia Bay? Además, Dana está aquí. No está conmigo. Pero no conmigo. Esta fiesta suena. Obviamente no te gusta que Trevor y Dana están en el juego. Traté a aparentar, pero no me importaba. Pero entonces los vi juntos, sí. La que voy a llorar, bitch. No, es más como alguien que está sufriendo. Lo siento, Justin. Lo siento, Justin. Pero eres un chico genial y considerado. ¿Cómo encontrarás a alguien tan genial, pero sin dramas? Max, sé que estoy loco, pero tu cara se ve súper intensa. Y tu voz suena diferente. ¿Estás bien? ¿No quieres un toque? No, no tengo una rápida ruta. No, estoy tranquila, Justin. No, Justin. Estoy bien. Ya voy a irme. Tal vez deberías intentar relajarte en el mundo. Más por favor, Maximus. Tienes toda la razón, Maximus. Solo me estoy torturando aquí, but. Estoy muy barro. Tengo tiempo para tomar mi tablet. Tengo mi tablet y me voy a llorar. Chloe debe estar por aquí Buenas noches, príncipe encantador Rose, ¿cómo esto hasta aquí? Quizás no eres el único que tiene que morir ¿Quién es este? ¿Quién es este? ¿Quién es este? Ok, entonces por aquí no es Ah, podría llevarme la lista y añadirme a la lista después de retorcer el tiempo. Luke, Luke, por poco no te veo. No ves, Vax, eres la única persona a la que no me molesta ver en este momento. Estaba buscando a Nathan. Prácticamente estoy evitando a todos esta noche. ¿Y por qué estáis buscando a Nathan? Tan solo quiero asegurarme de que él no vaya a hacer algo esta noche. Como lo que pasó con Kate. Oh, espera, me he visto a Kate en el día. Ay, espera, mira, Nathan hoy con la cara hecha a pedazos. Tengo sueños de que alguien le daba una paliza. Bueno, Luke, a veces los sueños vienen de realidad. Warren le dio una paliza épica. ¡Genial! ¡Bien por nuestro hermano Warren! Con lo que de echar a los malditos vampiros frescos de la ciudad. Eso será complicado para lograr considerando que los frescos son dueños de la ciudad. Y del club Vortex. Él llama el culto Vortex. ¡Ve toda esa mierda! ¡Código de vestimenta! ¡Sección VIP! ¡Una mierda elitista! ¡Amen, hermano! Bueno, ya voy a irme. Gracias por verme. ¡No, gracias! ¡Por ayudar a Kate! ¡Por ayudar a Kate! ¡Y por seguir siendo quien eres! ¡Paz, wey! Y si hay algo desesperado. ¡Amen, Matteo! ¡Oh, Dios mío! ¡D.J. 2 me está viendo! Ok, ok, ok. ¿Qué nos espera acá? ¿Qué nos espera acá? Muchas gracias por venir. Me levantaste el ánimo. Kate, me sentí muy feliz de verte sonreír de nuevo. Significa mucho para mí y para muchos más. Tengo que irme. Pero también quería decirte que te divertías en el cine con Mario. Es tan dulce. Me trajo libros de la escuela que les da. Dale un abrazo a mi parte. Lore, llámame tan pronto como puedas. Nathan is the Vortex Club. So his ass has to be here tonight. Oh, that makes me want to pull a carry on the Vortex Club. F**k your selfie. I can't even see her. Kate almost dead. Rachel dead. Enter the Vortex Club. It's so lame. Zachary, if you mess with Juliet, I will kick your balls on the way. So Juliet, I'm going to pate it. Juliet hooked up with Zachary again. She better be careful so he doesn't pull any revenge for her or something. You dance worse than my dad. Me encanta que Trevor no le importe lo mal que baile la sección VIP. I'm glad that Dana ended up with Trevor. I'm glad that Dana and Trevor terminaron juntos. I can't believe you should do that. I can't believe you should do that. Tell me. We put it together. We put it together. We put it together together. I was in a hurry. Dana, have you seen Nathan around? I'm dancing with Trevor. I'm dancing with Trevor. I'm dancing with Trevor. I'm dancing with Trevor. Look for Trevor trying to bust the mood. You guys look really happy together. I think we are. He's so different from Logan. He's actually talking about life and he knows how to be sick. pero te pido que evites a Nathan a toda costa si lo ves ¿de acuerdo? no eres si quiere divertirme lo siento por él, necesita ayuda pero no de su familia lo borde eso lo pardo no sé, Julieta escribió una historia escribiendo como un culto y comenzó a pensar que tenía razón no es divertido yo no como que estar lista para un cambio no necesito ningún club para sentirme bien no tener amigos además me gusta ir con Trevor y sus amigos patinadores estoy de acuerdo, Dana me alegra que Trevor esté contigo esta noche gracias, como sea, el hombre no sabe bailar míralo no sé si Victoria es la siguiente en la lista de la lista de Nathan yo creo que no eres muy poderoso pero veremos Victoria, tu foto tiene que ganar sí, eso sería malo así que los VIPs de Vortex llegan real chips y crackers Spirano Expans Vortex Club Spirano Expans Vortex Club gracias por preocuparte, Max me va a mandar probablemente por un tubo, pero... ok ¿Puedo hablar contigo un momento? Max ¿estás buscando pasar el rato con Nathan? ¿por qué? ¿por qué? asuntos con Nathan entonces tienes que hablar con su papá Tiene más dinero que Dios y lo gasta en el club Vortex no en los perdedores de allá con sus asientos baratos Logan, esto es una alberca en otras palabras ¿no has visto a Nathan? ¿no has visto a Nathan? ella siempre sabe dónde está ¿no te quieres ver a mí, Max? eres tan hermosa y nunca hemos hablado de la canción ¿haber sobre... el próximo juego de los pies grandes podríamos ir al campo y te podría mostrar algunos movimientos Logan, no me hagas lastimarte ¡Dumbre! eso fue mucho más emocionante es lo más excitante nos vemos luego o sea realmente yo lo hubiera hecho otras cosas pero ahorita tengo que evitar cualquier enemigo posible sorry Max solo miembros de Club Vortex lo siento Max solo miembros de Club Vortex lo siento estoy tomando a ti no me encargo de sacarte vete al demonio Victoria no tengo tiempo por esas estupideces que tierna Max después de que me disculpe contigo el otro día ¿tienes idea de lo que está pasando en Blackwell? Kate Marsh trató de matar a mí Kate Marsh y me todos los que están aquí no es mi culpa Max ni siquiera te atrevas a culparme de eso culpo a Nathan por drogar a Kate pero a nadie en esta fiesta siquiera le importa un poco que ella estuviera tan intoxicada es una maldita fiesta osea todos están borrachos que demonios quieres de mi es un poco de compasión Victoria eres a quien suspendieron Max no soy la única que le importa lo que le ocurra a Nathan por lo visto no soy la única niña problema aquí me trata mucho más que eso no soy perfecta ¿de acuerdo? solo soy una adolescente en una escuela de arte solo estoy aquí para convertirme en una fotógrafa y volverme famosa tienes talento no necesitas quitar a las personas de tu camino no entiendes mis padres tienen una galería de arte ¿de cómo es este juego? es brutal no, es arte no, no lo es solo es arte necesitas entrar en su juego pero no se comporta así es famoso es un punto Max gracias por admitir de nuevo que tengo algo de talento no es que que crea que lo tengo yo tampoco pero esa es tu decisión pero no siempre tomo las mejores decisiones ¿cómo estamos? no sé destinadas a no ser amigas no ambas nos encanta el arte y la fotografía ambos somos algo raras y pretenciosas si hubiéramos juntados y nostilidades nos llevaríamos bien estuvo a punto de pedirte que saliéramos juntas entonces dijiste que mis fotos eran apenas escasas entonces recordé quién soy lo hubieras dicho me habría gustado compararnos los apuntes sobre las fotos tal vez nos parecen demasiado bueno Max Caulfield ahora es tiempo de entrar al Club Botex de verdad eso espera Victoria ¿por qué lo dices de esa forma? Victoria escúchame bien tu vida está en serio peligro sé que Nathan es tu amigo pero es inestable y peligroso te lo aseguro drogó Kate en la fiesta para poder llevarla a un sitio oscuro ¿qué? buen intento Max pero no te creo en nada ¿y por qué le haré algo así? eso no lo sé pero fue suficiente para hacer que Kate quisiera morir creo que eres la siguiente Max eso es una locura digamos que Nathan es una de mis mejores amigos sí toma medicamentos muy fuertes pero no es su culpa su familia la trata como un fenómeno solo porque tiene pequeñas crisis ya no son pequeñas crisis son mortales mira no me importa si me odias o no pero tienes que creerme por favor por favor podría haber sido una gran mierda para mí cuando me cayó con esa pintura y me lo habría merecido Max yo no te odio de hecho creo que eres genial nada pero genial aunque no lo sepas a veces estoy celosa porque a ti te vale madre lo que piensan los demás no como yo para ser honesta Nathan me ha dado algo de miedo últimamente no está aquí y no lo he visto solo asegúrate de mantenerte lejos de él y estar cerca de tus amigos esta noche ¿de acuerdo? no voy a permitirte decirme qué hacer solo por esta vez no solo tengo a quien recorrerse y necesito protección gracias por decirme esto Max si lo que dices es verdad si lo que dices es verdad entonces tu ten cuidado también tengo mi propia protección descuida tengo mi propia protección envíame un mensaje y yo te salgo ven saben eso 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 pasa si no eres una mierda de persona o sea si ok la venganza es dulce hay gente que es una mierda pero si esa misma persona la tratas como una mierda este a veces te va te va a terminar explotando eventualmente en la cara este tal vez hay esperanza para Victoria y para mi estoy feliz de que la he acercado oh Dios Chloe está aquí aquí estás Chloe Nathan no está aquí nadie lo ha visto esta noche definitivamente no está arriba o en los caminos tal vez se está escondiendo en su dormitorio pero vamos a ver Nathan no puede escondirlo así que viniste Max hola señor Jefferson las dos están bien parece que estuviera en una misión solo estamos buscando a Nathan ajá ajá lo sabía no sabía que fueran amigos no lo he visto desde la tarde se veía bastante molesto creo que sigue bastante molesto por todo lo que pasó con Kate si tiene sentido hablaremos después Max debo anunciar al ganador del concurso ojalá hubieras entrado deberías hacerte un currículo y un portafolio pero sé que lo harías eventualmente gracias eso espero de acuerdo lo siento debo irme largamos de aquí Max largámonos de aquí Max muy bien tranquilos todos gracias 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 se lo agradezco no quiero trometer en la fiesta pero es solo anunciar al ganador del concurso del concurso antes de hacer el anuncio quiero agradecer a todos los que metieron una fotografía al concurso a todos los que consideraron entrar ahora este es el paso más importante del mundo compartiendo su trabajo con el mundo todos ustedes representan la academia Blackwell todos ustedes representan la academia Blackwell por lo que estoy preocupado todos ustedes son los héroes cotidianos y el ganador es vamos vamos Victoria oh my qué shocker Victoria Chase Victoria Chase oh my god gracias 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 muchas gracias señor Jefferson fue tu fotografía increíble que me llevó a Blackwell y espero que pueda vivir con tu nombre y su nombre también quiero agradecer a todos los estudiantes a todos los estudiantes por su dedicación y me gustaría dedicar este premio a Kate Marsh a Kate Marsh ella es parte de los héroes cotidianos de Blackwell y no puedo esperar a que regrese gracias apestas Victoria gracias muchas gracias es la segunda no puedo esperar que ella se lo llamara a Netflix no sí, puedo sí quien me드�ra Rachel aún está muerta y quiero más. con un mundo de los héroes vamos a revisar los dormitorios Se está poniendo muy pesado Oh por Dios Nathan acaba de escribirme Dice que no quedará ni un rastro de evidencia cuando termine ¡Hemos que ir al depósito de chatarra ahora mismo! Oh fuck ¿Y se apareció la segunda luna? ¿Ya cambiamos algo? ¡Hasta de despedirme, Chloe! ¡Hasta de despedirme, Chloe! ¡Pero se prepara para usar tu rastro rápido y tienes que entrar en los pasos interesados! Yo lo dejaría aquí, pero es que se está poniendo muy, muy bueno Y realmente tengo mucha curiosidad de ver cómo se vuelve esto ¡Vamos! 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 Dios mío, Chloe, tienes que ser quieta. Podemos morir, ¿sabes? Rachel, obteneré tu salvación, juro. Max, por favor, rápido. Oh, Dios mío, Max, mira. Oh, por Dios. Mira, sigue ahí. No mires, Chloe. ¡No! ¡Mierda! ¡Chloe! ¡Qué diablos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, mierda! Creo que voy a hacer yo la siguiente. ¡Glory! ¡Fuck! ¡Ay, ahora tumbas en mi diga! ¡Ah! What the fuck? What the fuck? Uh, what the fuck? El mejor puto capítulo de la serie. ¡Wow! ¡Ah, estoy sin palabras! ¡Uh, ok! Momento perfecto para el stream. Bueno, chicos, este... Nos vemos a los que se hayan podido quedar todavía. Esto estuvo de huevos. Les voy a compartir las redes para que se suscriban aquí al mismo stream. Yo creo que ya van a quedar las cartas para el stream de Zelda, que va a ser el miércoles. ¡Mierda! ¡Puta! Tengo un chingo de ganas que vuelva a ser lunes. ¡Fuck! De cita con Warren, mis huevos. ¡Wow! ¡Wow! ¡What the fuck! ¡Fuck! 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 y muy cabrón. ¿Es un pre-scot este cabrón? ¡Woo! ¡Fuck! ¡Ok! ¡Ok, ok! ¡Ya quiero que sea próximo lunes! ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué bien se quedó esta madre! Bueno chicos, fue un gustazo. Voy a tener que editar esto para subir. Bueno, probablemente igual lo hagan o sea, haga como el de el stream de Resident que lo hagan dos partes, pero ¡Oh! ¡Fuck! ¡Woo! ¡Fuck! Tengo mucho que pensar y mucho que analizar. Bueno chicos, un gustazo. Nos vemos el miércoles. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!